Hola, yo soy Rafael Alvarado, soy productor de asesores seguros y quería agradecerle a Diego porque tuvimos un almuerzo que la verdad fue muy bueno porque nos dio varios consejos y varios tips en el marketing para prosperar en nuestra empresa y la verdad muy agradecido y les recomiendo que los inviten a almorzar porque la verdad que da muchos puntos y aclara la cosa de marketing que parece tan difícil pero lo simplifica tanto y la verdad que lo hace tan fácil que es muy bueno conversar y muchas gracias a Diego por todo la verdad que sirve mucho y muy bueno la verdad. Muchísimas gracias.